El presidente de la República, Rafael Correa, en su visita a Roma, Italia, mantuvo una reunión con el Papa Francisco de alrededor de 20 minutos para afinar los detalles de su visita a nuestro país entre el 6 y 8 de julio próximos. La audiencia privada con el pontífice se realizó tras asistir al taller de la cumbre denominada Proteger la Tierra y Dignificar al Ser Humano, donde el presidente de la República fue el único mandatario presente.